Mujeres piuranas opinan sobre la nueva ordenanza municipal del distrito de Castilla que aprueba a denunciar cualquier tipo de acoso sexual por las calles. Consultadas al respecto, respondieron de esta manera. A los acosadores los pueden denunciar. ¿Piensas que acá debería haber también esa ordenanza? Sí, me parece un tipo que también se pasa. Empiezan a hablar y a acosar. Me parece que sí, debería haber. ¿Te has sentido alguna vez acosada por algún transegundo? Sí, varias veces. Varias veces. ¿Incomoda eso, verdad? Sí, incomoda. Como se aprecia, sobre todo las mujeres están de acuerdo con esta iniciativa tomada por el distrito castellano. Por ende, esperan que también se apruebe en Piura y a nivel nacional para que este tipo de acciones tengan límite. Me parece muy bien porque hay demasiada gente así. Normalmente ya es tiempo de ponernos un par de acosadores, tanto de niños como de los padres. ¿Eso se aprobó en Castilla? ¿En Piura aún no? Por eso, está muy bien porque yo vivo en el distrito de Castilla. Bueno, ¿qué es lo que aportó Piura? Claro. ¿Debería haber también? Claro, ya que se pongan las pilas y el alcalde de Piura para que tomen la medida que ha tomado el señor Lecho Ramón. Sí. ¿Quién quiere que no, pues? Yo no cuido demasiado. ¿Incomoda, Maradena? ¿Demasiado rojo? 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 Sí, está muy bien. ¿Demasiado rojo? ¿Demasiado rojo? ¿Demasiado rojo? ¿Demasiado rojo? ¿Demasiado rojo? existente en las calles, lo cual incomoda a la comunidad.